Todo está listo para el debut del Club Las Palmas en el Torreón Nacional Sub-17 de Fútbol. Así lo dio a conocer su entrenador, Albeiro García Jiménez, tras las últimas prácticas. El equipo será el único representante de San Gil y la región en el Cambrato Organizado por la de fútbol. En tal sentido se convierte en la vitrina para que los jóvenes se den a conocer. Ansiosos, contentos porque ya vamos a empezar la competencia, vamos a empezar a ver los resultados de los entrenamientos. Yo creo que la competencia es la que hace un grupo y ahora vamos a empezar a ver el andamiaje, qué jugadores nos van a responder a las expectativas que nos crearon durante estas prácticas que hemos tenido, durante estos ciclos de entrenamiento. Y bueno, yo veo un equipo contento, veo muchachos que en su forma de trabajar, de entrenarse, de pensar que quieren jugar fútbol profesional, están trabajando de buena manera y asimilando todos los conceptos y todo lo que el cuerpo técnico les ha querido transmitir. Su primera salida será en casa y se efectuó ese domingo 8 de abril frente a un don Seno Barranqueño. Oportunidad para que los jugadores locales demuestren en la cancha los avances que están teniendo. Pues arrancar con pie derecho, arrancamos de locales. Sabemos que es un torneo de 14 fechas donde clasifican tres y un equipo, si quiere clasificar, tiene que hacerse fuerte local. Entonces vamos a trabajar esta semana pensando ya en un rival, ya en un equipo que tenemos que analizar y hay que ganar de local. Tenemos que preparar un equipo que de local, un equipo agresivo que apriete arriba, que tenga presión alta y que sea efectivo a la hora de definir y que atrás pues seamos seguros en cuanto a no recibir goles de locales. El indefensor de la selección Colombia, Kivaldo Mosquera, es una de las personas que está apoyando al elenco cuarentino y será uno de los primeros en asistir al partido que se disputará en el estado de Sir Alfonso El Palomo Silva. Las virtudes y las falencias del combinado son evaluadas por el maestro Albeiro. Quien con el respaldo de Eduard Jiménez tiene en claro cómo formarán para rivalizar con el cuadro barranqueño River Plate. Inicialmente tenemos las dos opciones de jugar con línea de tres en el fondo, con línea de cuatro, 4-4-2 o 4-4-1-2, yo creo que son los módulos que se manejan y a medida como el partido se vaya brindando o dando las posibilidades del equipo rival, pues se pueden hacer modificaciones tácticas en el mismo juego con los mismos jugadores y esto es lo que estaremos mirando. Por ahora el módulo está para 4-4-2 y las características de los jugadores que tenemos es lo que está brindando. De todos modos, pues como le digo, ya el fútbol es de mirar y qué comportamiento van a tener los muchachos y los jugadores de nuestro equipo. El encuentro de porteo previsto para el domingo de enero significará el comienzo de un proceso que espera cosechar frutos más temprano que tarde. El apoyo al jugador número 12 en los hinchas será fundamental para empezar con pie derecho, por ello se espera que asistan masivamente el escenario deportivo de la carrera 19.